porque tenemos en línea a Fernan Quirós, el Ministro de Salud, y también precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Fernan, ¿cómo te va tanto tiempo? Un gusto saludarte. Buen día, Pablo, igualmente. Un gusto estar con vos. Las veces que hablamos en tonos realmente de tanta preocupación y dramatismo como era la pandemia, y hoy hablamos desde ese lado, desde la parte de Ministro de Salud, nada más y nada menos, mucho más relajado, ¿no? Qué cambio brutal y en tan poco tiempo, ¿no? Qué importante, ¿no? Y qué duro fue para todas las sociedades lo que pasamos. Y además, un poco ayer estuvimos comentando también un indicador de la ciudad que verdaderamente es muy importante, ¿no? Viste, hemos bajado muchísimo la mortalidad infantil, y eso es un logro de todo un gobierno y de un conjunto de años de trabajo, ¿no? ¿Eso cómo se baja? ¿Con alimentación, con prevención, con vacunas? Bueno, habitualmente es multidimensional, digamos, con lo que vos dijiste y tantos otros, ¿no? Pero el Ministerio de Salud trabajando a pleno, ahora te cuenta las medidas, pero también el Ministerio de Desarrollo Humano, también la política de Estado, tanto del gobierno de Mauricio como de Horacio, que los han sostenido permanentemente, ¿no? Pero en salud particularmente hemos trabajado en, de alguna manera, la estrategia de atención primaria, la descentralización de la salud, equipos territoriales, recorridos barriales, identificación de las embarazadas, historia clínica electrónica para seguirlas cuando van al hospital, asignar las embarazadas de alto riesgo a las maternidades de alto riesgo o de alta complejidad para que el niño, cuando nace con dificultades, esté en el lugar más apropiado posible, y luego, por supuesto, el seguimiento tanto de desarrollo humano como de salud en el primer año de vida del niño, y la sofisticación, la tecnificación y la capacitación de la gente que está en la neonatología, ¿no? Lo que es tan importante para la cuestión de la mortalidad infantil. Qué importante esto. Te hago algunas como ministro, y después, por supuesto, te vamos a llevar con Mariana a todo lo que tiene que ver con el mundo político, porque hoy también podés ser candidato, sos candidato a jefe de gobierno porteño. ¿Sabés qué pregunta mucha gente, Fernan? Si en estos tiempos hay que darse la viva lente o el refuerzo cuarto o quinto de cualquier vacuna. Porque hablando con algún médico que molestábamos tanto en la época de la pandemia, todo el mundo dice, che, hay que ir por la viva lente, al lado de la otra, no hay forma de darle trascendencia a una vacuna con relación a otra. ¿Cuál aconsejas vos? Bueno, hoy te diría que la decisión es más fácil, sobre todo en la ciudad, porque estamos dando solamente la viva lente. Ya no damos la vacuna original, digamos, con el virus de Wuhan, sino que hoy estamos aplicando solamente la viva lente. Así que yo te diría, en la ciudad de Buenos Aires, todo aquel que lleva más de cuatro o seis meses de la enfermedad o de la última vacuna, que se acerque un vacunatorio, que pida un turno y que lo vamos a aplicar la viva lente inmediatamente. ¿Y recomendar seguir vacunándonos? Porque tuvimos un piquito ahí con buena vacuna, que no fue grave, pero hoy estamos otra vez en buenos números. ¿Seguís aconsejando no olvidarnos de este tema? Por supuesto, que alguien que tenga cuatro o seis meses sin haberse vacunado o haber tenido la enfermedad, es recomendable para lo que vos decís, que luego cuando aparecen esos picos de casos no haya ninguna gravedad porque estemos todos protegidos. Mirando a lo lejos todo lo que nos pasó, ese dramatismo de estar encerrados, la emoción cuando tuvimos las primeras vacunas y todo ese procedimiento tan, tan desgastante, y habiendo logrado tener la aceptación de la gente, porque a diferencia de lo que pasó con el ministro de aquellos tiempos, que el presidente lo echó de su cargo y todos los problemas que hubo, la gente aceptó tu tarea y tu trabajo. ¿No te genera nostalgia pensar dejo esto que es lo que más me gusta y lo mío para dar un salto y cumplir un rol ejecutivo en la política? No, al revés. Para mí, Pablo, es un desafío, porque lo que estuve preguntándome todo este año es, primero, si me da sentido en la vida dedicarme a ser un servidor público, que es toda una definición de vida, ¿no? Y lo segundo es, ¿qué puedo aportarle yo a la ciudadanía porteña? Y yo tengo la íntima convicción de que los porteños podemos vivir una calidad de vida mejor a la que estamos viviendo, y me siento con las capacidades, con la visión como para ofrecer un proyecto de gobierno que sea capaz de llevar ese destino adelante, ¿no? ¿Y hoy qué son? ¿Un grupo de candidatos? Vos, Acuña, Macri, Ferrario, porque algunos dicen, no, el bendecido o el más cercano, o tal vez el elegido por la reta es Quirós. Yo creo que lo que hay que hacer es hablarle a la sociedad, de qué visión de país y de ciudad tenemos, qué somos cada uno y qué proponemos, y cuáles son nuestros valores, porque esto todavía es un periodo de pre-campaña, ¿no? Todavía no estamos para discutir las medidas concretas. Y luego la sociedad tiene que ordenar un poco de dónde poner la prioridad. Yo preferiría pensar que los cuatro le vamos a hablar a la sociedad, y vamos a tener una idea de cómo se recepciona, cómo se valora esa posición. Y luego eso nos va a ordenar muchísimo en el diálogo posterior entre nosotros y con Horacio, por supuesto. ¿Y vos qué ves? Un apaso con todos ustedes, los de Pro, más Lustó, y tal vez algún otro candidato de la Unión Cívica Radical. ¿Ese escenario? ¿O ves algo más chiquito, más acotado? ¿O tal vez algún candidato que sintetice todo esto sin llegar al desgaste de una interna? Sí, yo veo más que nos vayamos agrupando en algún momento en base a lo que la sociedad opine, ¿no? Porque naturalmente es el de dar demasiada ventaja a otros espacios ir tan fragmentados. Yo creo que eso va a ocurrir en el diálogo entre nosotros y en el diálogo con la sociedad. Fernan, buen día. Soy Mariana Contartesi. Buen día, Mariana. Jorge Macri dice que tiene que ir un solo candidato a disputarle a Martín Lustó, que no tiene que haber otros. Eso es un poco lo que le estaba diciendo yo, Pablo, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar un mecanismo para identificar a la sociedad a quién valora más antes de ir a la paz, eso es lo que yo creo. Ah, bueno, pero esto es antes de ir a la paz, o sea que mi pregunta es, ¿podría ser en definitiva esta una candidatura testimonial suya? No, 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 acá de testimonio no hay nada. Yo he tomado la decisión de ofrecer a la sociedad una visión y un desarrollo, y eso lo voy a hacer. Luego, si la sociedad no valora lo que yo le propongo, será otra cosa. Y en definitiva, ¿hay algún favorito por sobre otro? Como preguntaba Paulo, pero ¿hay algún favorito por sobre otro? Porque lo que están diciendo en realidad es que el favorito es usted, no Jorge Macri, en esta disputa por la jefatura de gobierno. Bueno, yo tengo una trayectoria de casi ocho años ya de trabajar con Horacio, y hemos trabajado juntos en el momento más difícil de nuestra vida, que fue la pandemia, con lo cual tenemos una dinámica de gestión, de gobierno, de desarrollo, planificación, ejecución de planes, de haber compartido momentos muy duros, muy difíciles, que nos da un vínculo muy especial. Si eso es lo que me estás preguntando, eso existe. Luego veremos qué es lo que opina Brasil públicamente, ¿no? Sí, profundizo más. Más Quirós del riñón de la reta que Jorge Macri. Bueno, eso es la trayectoria política de ambos, eso está a la vista. Eso no tiene ningún secreto, ¿no? Es decir, que yo me he formado, a mí me invitó Horacio a venir al espacio público, me formé con él y pasamos el peor momento de la vida juntos trabajando. Eso te da una sintonía y una capacidad de coordinación muy alta. En una interna, en donde se plantean la reta y Bullrich, dos modelos, si bien están dentro de Juntos por el Cambio, dos estilos absolutamente distintos. Si en esa interna ganara Patricia Bullrich, ¿apoya la candidatura de ella? Por supuesto que sí, es parte de nuestro espacio. Yo lo he dicho ya públicamente, creo que la forma de transformar, la Argentina necesita un cambio profundo y duradero, ambas cualidades. Tiene que ser profundo, porque llevamos demasiadas décadas de dolor social y no encontrar soluciones, y duradero porque tiene que durar durante varias décadas para salir de esta situación. Y yo estoy convencido que la forma de hacer un cambio profundo y duradero es acordando con una masa crítica de la comunidad. La sociedad es la que le tiene que dar la sustentabilidad a ese cambio. Y esa es la versión y la mirada que tiene Horacio, y por eso yo lo apoyo tanto. Pero yo soy del espacio del PRO, voy a acompañar al partido a lo que la sociedad defina como candidatos. ¿En algún momento hablaste con Mauricio Macri? Porque hay cosas que se instalan, que uno no sabe si son ciertas o no, y durante el verano caminó que no sos el candidato de Mauricio Macri. ¿Vos hablaste con él? Mirá, yo he hablado muchas veces con él. A mí me parece que, primero de todo, yo no lo he escuchado a él hablar al respecto, pero tendría todo el derecho de tener un candidato preferido. Es decir, a mí no me parece, digamos, no tengo mucho para aportar a la opinión que él tenga. Luego, por supuesto que, como yo te decía, lo más importante para mí es poder transmitirle a la sociedad la mirada de ciudad que tengo y cómo construirla y que la sociedad la recepcione como una visión superadora de lo que tiene hasta ahora. ¿Cuál es tu plan para hacer campaña? ¿Tenés que dejar el cargo? ¿Hacés las dos cosas a la vez? ¿Qué pactaste? Bueno, todavía no llegó el momento de la campaña. Cuando nos acerquemos a ese momento voy a acordarlo. Por ahora, lo que estoy haciendo solamente es comunicando a la sociedad mi decisión y comunicando cuál es mi visión global de cómo es, qué es lo que le está faltando a la sociedad para fortalecerla. Y luego, más adelante, ya tomaremos la decisión. Y en materia de salud, ¿qué dejas y qué estaría faltando? Bueno, yo creo que el sistema de salud de la ciudad ha tenido una transformación muy significativa que todavía no es suficiente para lo que los trabajadores de la salud se merecen y la gente necesita recibir, ¿no? Pero hemos trabajado muchísimo. Hemos ampliado mucho en la descentralización, como te decía, en la atención primaria, acercándole a los barrios, los centros de salud, hemos fortalecido los equipos profesionales de los hospitales, hemos construido un sistema informático de historia clínica electrónica y de turnos que está empezando ya a mostrar la facilitación de lo que es tener información en toda la red de hospitales y tener la capacidad de dar turnos cruzados de manera a diferentes lugares para que la gente no tenga que ir y hacer cola. Y luego, por supuesto, es que hemos construido la visión de una red de cuidados progresivos, integrando funcionalidades de hospitales. Y como yo pensé al principio, falta muchísimo. Las transformaciones de fondo llevan siempre 10 a 20 años, ¿no? Espero que este haya sido el inicio de una transformación que continúe en los demás. Las dos últimas a Fernán Quiroz, que está charlando con nosotros. Hace un tiempo hablamos con Carla Bisotti, tu colega de Nación, por esta negativa del gobierno nacional de dar a conocer las cifras de lo que Argentina tuvo que invertir. Yo no digo gastar porque fue fundamental y absolutamente imprescindible en tema vacunas. Y nos habló de contratos casi blindados con estos laboratorios. ¿Esto es tan así y se dio en todas partes del mundo? ¿O es una información que tendríamos que realmente abrirla y darla a conocer? Mira, yo creo que inicialmente, cuando las vacunas se empezaron a vender, cuando todavía no estaban aprobadas definitivamente, había mucha posibilidad de espionaje entre empresas y demás, ¿no? Así que inicialmente siendo la velocidad con que salieron las vacunas. En cierta prevención en la información ocurrió en todo el mundo. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos ya es hora de abrir toda esa información y mostrarla. Que habría que abrir y mostrarla. Y te hago la última, porque anduvo Alberto Fernández por Chaco y a propósito de este tema dijo, nadie se apropió de las vacunas, como le indilgaron a mi gobierno, y no hubo ningún vacunatorio VIP. ¿A lo lejos podemos decir que esto que dice Alberto Fernández es cierto o está faltando la verdad? No, a mí me parece que Alberto ha perdido el valor de su palabra ya desde la foto de Olivos para adelante, ¿no? Sobre todo porque después de esa foto no hizo un esfuerzo, no pidió disculpas, sino hizo un enorme esfuerzo para retomar el valor de su palabra. De modo que yo creo que él la tiene muy dañada al respecto. ¿Y vacunatorio VIP existió? Digamos, hubo claramente gente que tuvo facilidad para acceder antes que otra, eso es bastante claro. Y esta es la última. ¿Qué dijo la familia, Quirós, cuando llegó Fernández y dijo, voy a ser candidato a jefe de gobierno? Porque te escuché por ahí que fue charla familiar, ¿no? No, sí, obvio. Yo no fui a mi familia y dije eso. Trabajamos mucho con mi familia, que ese tío le daba a mi vida y a nuestro contexto lo que estaba haciendo. Y llegamos a la conclusión de que era momento de hacer este movimiento. Así que hay que arrancar y ponerse con todo. Así es, seguir con todo como venimos, pero además empezar a comunicarle a la sociedad un poco una mirada más amplia de todo lo que sería un gobierno de la ciudad, que básicamente sobre una ciudad que ha mejorado y se ha modernizado muchísimo con estos últimos dos líderes que tuvimos, ponerle una mirada al bienestar integral. Tenemos que vivir mejor de lo que estamos viviendo. Fernández, te mandamos un abrazo grande. Que estés bien, ¿eh? Por favor, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Fernández Quiroz, el ministro de Salud porteño y el candidato a jefe, uno de los candidatos a jefe. Yo me recuerdo, él venía mucho.